¡Arriba! ... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No señores, vamos en rica esta guía con la peluca! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vení alto! ¡Vení alto! ¡Arriba, arriba! ¡Ven! ¡Corte! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. 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 Vamos. Para arriba. ¡Dale, dale! Dale, dale. ¡Dale! Vamos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Manual! ¡Manual! ¡Hacen la manual! ¡Hacen la manual! ¡Manual! ¡Hacen la manual! ¡Manual! ¡Hacen la manual! ¡Manual! ¡Hacen la manual! ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a meterlo! ¡Vamos a meterlo! ¡Báilante en la estación! ¡Bueno! ¡Muy pesado! ¡Verdad! 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 ¡Vamos! 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 ¡Luca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Llame, llame! ¡Llame, llame! ¡Ya esta! ¡Vamos al line! ¡Llame, llame, llame! ¡Llame, llame! ¡Vamos con oli! ¡Llame! ¡Llame, llame, llame! ¡Llame, llame! ¡Fuega, pero Dios! ¡Mirme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llame, agregamos! ¡Bien, agregamos! ¡Bien, agregamos! ¡Chilo, acercate! ¡Arriba! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cuidado! ¡Gobby! ¡Vale rápido! ¡Vale rápido! ¡Vale 5! ¡Arriba! ¡Muerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Fuerte! 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 ¡Adiós! ¡Arriba, arriba! ¡Mate por ahí! ¡¡Cobo! ¡Cobo! ¡Cobo! ¡Suscríbete! 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 ¡Must celebrated! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No me ha dado salida! ¡Con la salida! ¡ Australia! ¡Gracias! ¿Vale? ¿Bien? ¿Buena? ¿Buena? Diría más profundidad. Hablen ustedes, más profundo. El tanque, se dicen nada que se unido acá& ¿Ah? Nunca la calzana delター�� Volta, vuelta vamos a un poliachas Corregido, igual, yo bio el que estoy haciendo ustedes Galindo, vamos apareció ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gustrillo! ¡Guarda que te cerraste con el centro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Segura! 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 ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Aquí la presión! ¡La pelota, la pelota, la pelota! ¡Rackea, rackea, rackea! ¡Rackea, carajo! ¡Mira en frente! ¡Mira en frente! ¡Mira en frente! ¡Mira en frente! ¡Seguro! ¡Mirad a Dos, baby! ¡Mira en frente! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Mira, no hay nadie! ¡Presión! ¡Mira! ¡Cambio! ¡Cambio, señor! ¡Cambio, señor! ¡Cambio, señor! ¡Cambio! ¡Cambio, surco! ¡Dale! ¡Cambio, surco! ¡Cambio, surco! ¡Cambio, surco! ¡Padre,춰! ¡Cambio, surco! ¡Cambio, surco! expenditure. ¡Vamos! 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 ¡Porco! ¡Vamos! ¡Porco! 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 No, no lo mandó, entonces. Lo mandó el jueves. ¡Porco! ¡Porco! ¡De uno, boludo! ¡De uno! ¡Porco! ¡Pierro de la escraula, polio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos! 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 ¡Cantere! ¡Que la suelte! ¡Qué la suelte! ¡Buenos! ¡Canteador donde les ha dado! Basta, cacharran ya. ¡Quedó! ¡Dale arriba! ¡Muy emotivo, vos! ¡Costi! ¡Marti! ¡Mirá lo que nos puede! ¡Pará, pará que la rechebramos! ¡Pará, pará que la mezclamos! ¡Turco, de uno! ¡De uno, turco! ¡Vamos! ¡Muy emotivo, vos! ¡Bien! ¡Muy emotivo, dale! ¡Arrière, arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Desbel inicio! ¡Selcampo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos, buscálo! ¿Cómo está, Balcazar? ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Pabriste, Manuel! ¡A su izquierda! ¡A su izquierda! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vale! ¡Eh! ¡Uno hay cara! ¡Esta, esta, esta! ¡Dale! ¡Fan Cruz! ¡Fan Cruz! ¡Van Cruz! ¡Saltá en la torre del medio! ¡Valca, balca! ¡Por este del costado! ¡Loco! ¡Vamos, cuáles, no! ¡Vamos atrás, Jordo! ¡No pique! ¡Arriba! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Eh, Loco! ¡Que no pique más! ¡Dale, segura! ¡Vamos, Rafa! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien Franco, muy bien! ¡Bien Franco, muy bien! ¡Buen presión! ¡Pues lo suavito, dale! ¡Molos, Guadalicis! ¡Alejante acá! ¡Alejante! ¡Alejante! ¡Bien, bien el rano, dale! ¡Buscar, presioná, presioná! ¡Bien, vení! ¡Arriba! 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 ¡No lo dejes empezar! 1 2 1 2 2 2 ¡Cuidado! 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 ¡Acabia con él! ¡Mira adelante, Camilo! ¡Maldado! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Curis! ¡Coco! ¡Coco! ¡Las veces las ganas! ¡Sí! ¡Vamos, Tepo! ¡Vamos, Tepo! ¡Vamos, Tepo! ¡Gol! 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 ¡Firme, Fabián! 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 ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Coco! ¡Legate a la parzada, el medio cráneo! ¡Vamos, Liceo! 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 ¡Qué lindo, por favor! ¡Qué lindo! ¡Vente! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!